Hola a todos y gracias por estar aquí. Estaremos hablando 30 minutos sobre una alternativa que es joven, un proyecto muy joven, pero muy interesante, muy interesante y estaremos hablando de esto durante los próximos 30 minutos. Pondré mucha información para que ustedes puedan consultar después y trataré de llegar lo más rápido posible a los ejemplos prácticos que es lo que nos podrá dar la visión de la magnitud o el alcance que tiene este proyecto que me ha resultado muy interesante. Soy ingeniero DevOps en Intruder. Intruder es una empresa de ciberseguridad y si en algún momento tienes preocupaciones de cómo están gestionadas tus vulnerabilidades, pues puedes buscarnos y te vamos a ayudar. Colaboro en proyectos open source y soy autor de libros sobre contenedores, específicamente sobre Docker, Kubernetes y si estás dando los primeros pasos, pues estos libros te van a poder ayudar sin problema. ¿Cuál es la motivación de hoy? Pues esta es una herramienta de apenas salió la primera versión hace 10 meses, solamente 10 meses, por eso digo que es muy joven, pero tiene funcionalidades de nueva generación, veremos cuáles son. Tiene Q como QLAN, pero se pronuncia Q en el centro de la solución. Dejaremos de utilizar YAML, al menos en la forma en que lo estamos usando ahora y por las novedosas funcionalidades que trae, creo que será un nuevo salto en nuestra industria. Eso ya después ustedes sacarán sus propias conclusiones. No me tienen que creer a mí, les voy a dar toda la información que ustedes necesiten y saquen ustedes sus conclusiones. Pues iré muy rápido. Este es el logo que van a encontrar en el sitio oficial que se llama timoney.sh. El repositorio está en GitHub, específicamente en todavía como parte del autor, por eso le digo que no existe ni siquiera una comunidad grande detrás de esto, de este proyecto. El autor de este proyecto se llama Stefan, Stefan Prodan, es el ingeniero principal de Wavework. A lo mejor no le suena esto, pero si les digo que es el que está detrás de Flux 2, esta versión, esta herramienta que implementa GitOps y que muchos utilizan, pues entonces a lo mejor estarán más conscientes de quien es esta persona que ha trabajado durante mucho tiempo, o con mucha gestión de aplicaciones en entornos como Kubernetes, pues ha encontrado una ventana de oportunidades de decir, hay que mejorar lo que tenemos y esta es la propuesta que trae. El logo incluye tres de los componentes principales que es Q, distribución de aplicaciones, que veremos que lo hace a través del estándar OSI y bueno, son aplicaciones dedicadas a Kubernetes. He tratado de traer lo más fiel posible el slogan principal de esta herramienta, pero bueno, es una gestión de aplicaciones para Kubernetes, distribuye y gestiona el ciclo de vida, desde test hasta pues todo el proceso de creación y validación. Estos son algunos de los elementos fundamentales que van a poder encontrar en el sitio web. Definición y distribución de aplicaciones que son problemas clásicos, ciclo de vida como comenté, composición, hablaremos de esto más adelante, gestión de manifiestos personalizados, los CRD que cada vez forman más parte de nuestros entornos y no están siendo bien gestionados, no es fácil lidiar con ellos y detección de cambios y errores. Entonces, ¿cuáles son los pilares de esta herramienta novedosa? Pues un nuevo lenguaje, ya les comenté, Q, el estándar de almacenamiento OSI y el server side apply, SCA, que lo van a poder. Entonces, de estos tres temas, de estos tres pilares, yo que hablo bastante de Kubernetes y creo que de lo que más he escuchado es del medio, es del OSI. Cuando Q y SCA, pues están ahí, pero parece que no le hemos sacado todo el provecho. Y esto, sin embargo, es la piedra angular de Timonis. Bien, conceptos. Timonis está enfocado en mejorar la experiencia de usuario que hemos tenido hasta ahora con Help o con Customize, pero no queremos borrar la historia. La historia ha sido lo que nos ha garantizado llegar hasta donde estamos y es genial, pero ahora propone un nuevo salto. Tiene conceptos muy interesantes que simulan lo que teníamos con él hasta ahora, como los módulos, que es la plantilla donde tenemos nuestra aplicación. Sería lo que sería un chart. Tenemos la instancia que viene siendo un release. Es la puesta en marcha de un módulo. Tenemos las composiciones, que es un concepto nuevo que trae. Los bundles. Antes usábamos charts de charts o los Customize con las diferentes capas. Y tenemos los artefactos OSI para desplegar también composiciones, que es algo nuevo y también utilizaremos hoy en la parte práctica. Empezar siempre es complicado, pero no en este caso. En este caso lo ha puesto tan fácil que podemos utilizar la misma filosofía de crear una plantilla, desplegarla y verla. Así de sencillo es. Y es lo que primero vamos a hacer de manera práctica para entender que no vamos a perder nada de lo ya conocido, sino que vamos a partir del punto donde estamos y trataremos de incluir nuevas cosas. Tengo un cluster local con kind y no tiene nada en el namespace default. Entonces, ¿qué haríamos con Helm? Pues con Helm sería create y tendríamos un chart para poder gestionar y desplegar. Pues T-Money, que aprovecho y pongo la versión. Esta es la versión 17 en solo 10 meses. Y trabajamos con que en la versión 6. Pues con T-Money también podemos hacer mod, init, le decimos el nombre y dónde lo queremos. Pues hay un artefacto OSI que se va a descargar, que es la plantilla base, como mismo está en Helm. Y aquí tenemos una carpeta también lista para desplegar. ¿Qué haríamos si queremos desplegar esto en Helm? Pues Helm upgrade, le decimos el nombre del release, le decimos que instale además y que el nombre de la carpeta donde está el chart es este. Eso despliega un Helm. Eso despliega un release aquí en GetPod, aquí está. Pues con, si podemos, Helm list, aquí también lo tenemos. Pues con T-Money podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos decir un apply, le decimos el nombre de la instancia y le decimos dónde está la carpeta. Y fíjense que va a ser algo similar con un formato. Menciona los recursos que están siendo utilizados. Espera que todos los recursos, el status, que es una sección de entre todos los manifiestos que están en Kubernetes, estén listos. Y bueno, ahí va a estar desplegado. Podemos hacer un T-Money list. Y aquí está también desplegado. Si vamos por los pods, ya de forma más clásica, vemos que tenemos un pod de cada uno. Por defecto también, al igual que el Helm utiliza Nginx, T-Money también tiene incluido, si no recuerdo mal, Nginx. No nos vamos a enfocar en lo que hay dentro. Lo que queremos compartir es, este primer punto de partida, desde la vista de usuario, es tan sencilla como las aplicaciones que estamos acostumbrados. Entonces, no hay nada que temer. No vamos a cambiar el mundo ni la historia. Lo que tenemos está bien y seguimos haciéndolo. Pero, ¿cuál es la, donde empiezan a venir algunas diferencias? Vamos a ver la estructura de ficheros. En Helm, tenemos un fichero char, donde definimos el char, una carpeta template, donde están los manifiestos definidos en YAML. Dentro de esta carpeta, tenemos un fichero template, que es donde están las plantillas de Go, donde hacemos las funciones y algunos trabajos. Cuando se complica, se pone bastante engorroso. Y tenemos un fichero de valores que suministramos al char cuando creamos los despliegues. Pues, con T-Money, pues muy similar. Tenemos una carpeta template, tenemos los manifiestos, esta vez definidos con Q, en este lenguaje. Y tenemos un fichero de configuración config, que es el punto donde están definidas todas las variables con sus valores por defecto, con sus validaciones. Tiene un conjunto de elementos que veremos enseguida, que están muy interesantes. Y tenemos, al igual, un fichero de valores en Q. Todo va a estar definido en Q, claro. Y este va a ser los valores que se va a suministrar a la instancia cuando se cree un módulo. Entonces, sin miedo hasta aquí tampoco, las estructuras son bien similares. Entonces, esto lo podrán ver, lo podrán hacer. Fíjense que está la carpeta template. Así que, hasta aquí, todo perfecto. Todo igual. Pero no hemos venido para hablar de las similitudes. Venimos a hablar de los elementos nuevos que nos pueden motivar a dar un salto en la industria. Y estas son lo que estamos llamando las funcionalidades de nueva generación. Bueno, estas fotos que estoy presentando aquí abajo es una entrevista que le hicieron al autor de la herramienta hace varias semanas. Y hace, durante dos horas, una explicación de cada una de las funcionalidades que están incluidas. Y tiene un muy buen nivel de detalle. Así que, esta es la mejor fuente que pueden consultar para ver hasta este punto dónde está el proyecto. Y les recomiendo que vayan y lo busquen. Vamos a ver. Las funcionalidades de nueva generación que voy a comentarles van a estar basadas en los tres pilares que he planteado al inicio. El primero es esta herramienta, este lenguaje, Q. Q, por el que no lo sepa, es un lenguaje de validación de datos open source que está ahí desde hace mucho tiempo. Hace tanto tiempo que fue creado para proporcionar las configuraciones de la mejor forma posible a Borg. Borg, el que no lo conozca, es el predecesor de Kubernetes. Y que desde aquel entonces, antes de que existiera Kubernetes, ya existiera Borg. Y este lenguaje es para garantizar estas configuraciones. Así que, mejor integración con Golan y con Kubernetes no lo hay. Este señor. Sin embargo, estaba ahí y creo que no lo hemos sacado el provecho. Y por eso vamos a hablar de qué es lo que propone Q con temas de validación y plantillas. Cómo es que utiliza los esquemas de Kubernetes y los recursos personalizados para validar la información. Y es lo que ellos le llaman o se conoce como type safe, escritura segura, a la hora de crear nuestras aplicaciones. Y veremos cómo gestiona la validación de datos y los valores predefinidos con sus condiciones. Entonces, esto vamos a llevarlo a la práctica para ver. Veamos qué cosa es los esquemas y cómo se hace la validación de los esquemas. Pues, de forma muy interesante, cuando se inicia un módulo con Timoney. O Timoney, ya empezamos a caer en cómo se debe pronunciar. Porque, claro, aprovecho para decir que si buscamos Timoney en griego, creo que es volante o timonel. Al final entra dentro de este entorno que nos hemos fabricado alrededor de Kubernetes y Docker y este ecosistema. Bueno, en Timoney tenemos una carpeta que se genera automáticamente que se llama cube.mod. Que aquí tenemos un conjunto de elementos que se han descargado gracias a importar información sobre las fuentes oficiales. Y se han descargado las APIs y los objetos de Kubernetes oficiales. Aquí vamos a entrar a las apps en types. Y podemos ver que hay un objeto, algo que se llama deployment, que es la definición de un deployment. Aquí ya van a empezar a ver información conocida, aunque esté en el formato de cube. Pero se entiende fácil la estructura de metadatas, especificaciones y el estado final. Y decimos que las especificaciones están definidas por otro objeto que se llama deployment. Otra estructura que es un deployment spec de especificaciones. Pues si vamos aquí abajo, vamos a ver que están las réplicas y cada uno de los elementos que ya sabemos que se definen en nuestro manifiesto de Kubernetes. De Kubernetes. Pues para hacerlo más interesante, vamos a la plantilla, vamos a nuestros deployments y vamos a ver aquí que al inicio es como Python o Golang que se pueden importar recursos. Se hace referencia a esos objetos que tenemos aquí. Y aquí tenemos nuestro deployment haciendo referencia a este objeto. Pues vamos a hacer un ejemplo sencillo. A réplicas le voy a quitar la S porque nos hemos equivocado escribiendo. Y vamos a tratar de poner estos cambios dentro del clúster. Pues vamos a ver que ya desde aquí nos está dando un error. Y nos dice que este elemento no está permitido en el objeto deploy y especificaciones réplicas. Esto a alguien le pudiera no parecer novedoso. Pero si hacemos esto con Helm, ya les digo yo que aquí si quitamos la S y si nos equivocamos, Helm le da igual. Lo va a desplegar. Sencillamente ese campo es como que no existiera. Vaya y utiliza el valor por defecto. Con T-Money no es así. ¿Por qué? Porque tenemos los objetos y tenemos la definición de la API de Kubernetes para poder comprobarlo. Y a lo mejor el deployment es el ejemplo más sencillo. Pero cuando empezamos a trabajar con muchos recursos CRDs, que cada vez hay más por el aumento de los operadores, pues ¿cómo validamos esta información? Pues aquí tenemos una buena solución. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero que para validar datos y el uso de esquemas es muy interesante. Otro elemento que queríamos ver es en los tipos y los valores predefinidos, así como las condiciones. Pues volvemos a la configuración de este fichero, que es el Q, que es donde yo les expliqué que tenemos aquí la definición de todas las variables que se pueden utilizar después dentro del fichero de valores. Hay una definición aquí, es como un punto de entrada. Y vamos a ver que las réplicas es uno de estos elementos que dice este asterisco en Q significa que es valor por defecto 1 y que además tiene que ser un entero. Aquí empiezan a aparecer tipos de datos en YAML todos string. Aquí es un entero y que además el entero tiene que ser mayor que 0. Pues aquí hay varias cosas en muy pocos caracteres. Hay una mejor definición de este elemento. Cuando voy al fichero de valores, pudiéramos poner que la réplica sea 0. A ver qué nos dice. Pues intento hacer esto con Timoney. Me dice que valor no válido, que tiene que ser mayor que 0. Igual, pudiera ser una tontería con réplicas, pero cuando nosotros estamos creando nuestras aplicaciones nos puede ser mucho más fácil a la hora de la implementación por parte de nuestros usuarios o el que utilice los módulos, que eran lo que eran los charts, los que utilicen los módulos, le podamos dar una solución más cercana o más fácil de utilizar gracias a las validaciones que podemos incluir en nuestra definición. Aquí podemos poner 1, 2 y aquí, pues, vamos a quitarla. Pues ya lo podría hacer sin problema. Dice que no hay ningún cambio hasta este momento. Así que esto es. Tipos, valores, esquema. Q es un lenguaje de validación y configuración de datos muy poderosos que ha estado hoy desde hace mucho tiempo y no lo hemos usado. Y Timony por primera vez lo saca a la industria a darle un uso más intensivo y pudiera mañana hacer algo que se expanda por otros tipos de aplicaciones. Si estás dando los primeros pasos en Q, no tengas miedo. Es muy sencillo. Al primer principio hay que acostumbrarse a un nuevo tipo de instancia. Claro está. Pero bueno, te recomiendo otros tres lugares. Bitfile Consulting es un blog que a mí me llamó mucho la atención porque te plantea de forma muy fácil. Cómo vamos pasando de un lugar a otro con las nuevas sintaxis. De todas maneras, tienes la documentación oficial. Y por último, pero no menos importante, Víctor Farsi, que seguro lo conocen de la industria, tiene un video en YouTube hablando de varios problemas y varias comparaciones donde desde su punto de vista, o al menos desde los puntos donde él compara, Q sigue siendo la mejor opción. Aunque no lo utilicemos tanto. Pero prestenle atención que por eso les digo, pueden venir cambios. Otro de los pilares es la distribución de aplicaciones basado en el estándar OSI. Hasta ahora, los GenChar permiten el utilizar acceso por HTTPS o también OSI. Aquí no hay HTTPS. Se ha identificado con más de una vez y hay muchos artículos que hablan de cómo disminuir el rendimiento, cómo se hace un mayor consumo de memoria cuando se hace por HTTPS y no por OSI. Entonces, aquí todo es por OSI. Este estándar. Y además existe el concepto de composición. Los charts de charts y las dependencias dentro de charts, al final, seguimos utilizando el mismo chart y tiene sus limitantes. Cuando hablamos con composiciones, a veces necesitamos más. Y es muy interesante la propuesta que trae Timoney con los bundles, que es las aplicaciones. Y además, este bundle, que es un fichero, o pueden ser varios porque los puede hacer un merge de las configuraciones, en caso de que sea muy grande, pues también puede ser empaquetado como un estándar OSI y puesto en un registro. Así que, ¿dónde se van a almacenar tanto módulos como bundles? Todo va a estar en lo que existe ahora, muy cerca de donde usted despliega la aplicación, en los registros de contenedores, utilizando OSI. Este es un repositorio en GitHub que tengo. Y tengo un ejemplo con instancias, con módulos y con bundles, que lo voy a utilizar ahora para que puedan ver este ejemplo. Podemos decir que a Timoney le decimos que los artefactos y vamos a descargar el bundle que tengo yo publicado en mi repositorio de GitHub. Aquí, este es el fichero. Ahora lo vamos a ver en detalles. Y vamos a decirle a Timoney que en el bundle hacer un apply de este fichero. Aquí empieza a descargar los módulos y empieza a desplegar cada uno de estos componentes, que son seis, en lo que se va haciendo. Vamos a ver. Fíjense que hay una API específica, quiere decir que hay una definición y se puede ir mejorando de manera independiente a lo que son los módulos, que hasta ahora no tenemos eso. Y podemos incluir todo lo que se desee. Aquí tenemos cada una de las instancias que están compuestas, las definiciones, el digest, que es uno de los elementos interesantes, que ahora lo vamos a comentar también. Y aquí están, son seis APIs, un front y una base de datos. Lo importante no es este ejemplo. Lo importante es que vean cómo aquí se está utilizando un nuevo concepto para algo que no habíamos definido en la industria hasta ese momento. Y podemos decir Timoney list. Y aquí vemos todas las instancias, pero además decimos fíltreme solamente por los de este bundle. Y esto es otra cosa de lo que tampoco teníamos. Tampoco teníamos cuando desplegamos muchos, un char con muchas dependencias, todo estaba ahí como releases, pero no sabíamos a dónde pertenecían cada uno y ahora tenemos una forma fácil de identificarlo. ¿Sí? Con el digest. Esto es otra de las buenas prácticas que incluye Timoney. Y voy a poner, vamos a, ya que tenemos esto terminado aquí, ya vimos que se despliega. Tenemos todo funcionando. Yo creo que no hace falta dejarlo más tiempo. Listo, se elimina. El digest es otra de las cosas que lo tenemos en la industria, sabemos que existe, pero no lo hemos utilizado mucho. Y aquí viene incluido por defecto. ¿Qué es la buena práctica? Incluir este digest en nuestra definición de imágenes porque va a garantizar la inmutabilidad. O sea, las etiquetas pueden cambiar en los registros de la información que tiene por detrás siendo la misma etiqueta, pero si incluís el digest, esto no puede cambiar. Y te va a advertir de esto si mañana quieres hacer un cambio y te va a evitar que pongas un software por otro, sobre todo hasta para temas de seguridad. Pues en el fichero de valores, cuando no inclues el digest, puedes decir Timoney, módulo, revisa lo que tengo y te puede alertar y dices oye, esto no lo tienes, te lo recomiendo. Aquí sí vemos como si está puesto. Entonces, esta estructura basada desde la base con el estándar OSI viene como para ir ya quitando todo lo que teníamos reservado con HTTP que no nos hace bien en la industria por los motivos de rendimiento que hemos comentado. Otro elemento que es el tercero y último, que es el server side apply, que está interesantemente incluido desde la 1.18 y estable desde la 1.22 y no se había incluido. Permite solamente incluir las diferencias en el, cuando hacemos un cambio de objetos en Kubernetes, podemos enviar solamente las diferencias y no los objetos completos. Esto mejora el rendimiento y reduce el uso de recursos. Cuando hacemos un upgrade, estamos mandando todos los manifiestos a la vez, todos, si son 50, 50 objetos a la API de Kubernetes. Esto genera una sobrecarga en la red y esto genera una carga de recursos. Pues ahora con T-Money no mandamos todos los objetos, solamente los que cambian. Y desde el punto de vista de almacenamiento, también cambia otra cosa T-Money. Y es que en los gen release, en este momento, toda la información se guarda en secrets. Se guarda en secrets, que son los historiales para hacer los rollbacks. Esto, ¿qué tiene de malo? Pues que tenemos el objeto duplicado como mínimo. Puede estar hasta tres veces. ¿Por qué? Porque están los manifiestos funcionando, pero además está almacenado en un secret que además también está almacenado en el ETC. Entonces, tenemos redundancia de información y el rollback no siempre funciona. Si quieres se los dejo como pregunta para después porque creo que no funciona. Vamos a ver un ejemplo del server-side apply. Vamos a ver aquí al ejemplo. Si yo pongo réplica 2 y le puedo decir T-Money apply y le decimos dame las diferencias, pues te va a decir, mira, solamente voy a cambiar las réplicas y este es el único objeto, esto es lo único que voy a mandar al servidor. Esto no lo tenemos en este momento y se pudiera ver una notable disminución de los recursos en la API de nuestros planos de control en la API de Kubernetes solo con este cambio que está ahí desde la 1.22 y vamos por la 1.27. Estamos en la 1.27, la 1.28 y la 1.99 yo creo que ya está en el Release Candidate y las herramientas que tenemos hasta ahora no han sacado el máximo provecho de esto. Entonces esto yo creo que es esto es fundamental que acabemos de hacer de esto un estándar en la industria y aquí, bueno, dice que nada de esto cambia, solamente esto es lo que va a cambiar y aquí viene mi segundo pot. ¿Bien? Con los secrets, lo que decía T-Money solamente va a guardar una información mínima por cuestiones de tiempo no voy a entrar a ver lo que hay aquí, sin embargo, esto es lo que le digo que está duplicado y triplicado el rollback. Los manifiestos que se desplían están en todos los secrets más almacenados los que realmente están funcionando. Esto también podemos mejorarlo en nuestra industria y en nuestra gestión de aplicaciones. ¿Qué más? Pues vamos bastante bien de tiempo aunque voy a ver si dejo preguntas y si no puedo explicar algo más. Pues temas pendientes, hay mucho más para ver de T-Money y por eso mi intención con esta charla es motivarlos a ustedes a que vean que puede ser muy interesante esto a la industria, puede ser un cambio que pueda modificar o mejorar nuestra experiencia a la hora de crear, distribuir y utilizar aplicaciones. T-Money tiene otros elementos interesantes que no da tiempo ahora como utilizar a la hora de desplegar en tiempo de ejecución en el runtime configuraciones y secretos que pueda ir al clúster y buscarlo y además tiene una configuración para despliegue en multicluster en el fichero Q donde podemos decir cómo van a ser las configuraciones para múltiples clúster en diferentes regiones todo con una descripción bastante sencilla. ¿Por qué? Porque puede acceder al clúster y está pensado para hacer estas cosas y trabajar con múltiples contextos a la vez o entornos de producción y entornos de staging. ¿Qué otra cosa tiene incluido por defecto? La firma de artefactos digitales estos estandarosos utilizando Cosign Todos estos temas dan mucho para ver que no da tiempo ahora pero aquí se los dejo para que los puedan explorar en el sitio oficial Retos de T-Money Pues primero es un proyecto joven el autor dice de hecho que no se utiliza en producción porque lo primero es estabilizar las APIs del proyecto esta de los módulos instancias bundles luego él tiene una visión muy clara esto tiene que primero ser aceptado por la comunidad si la comunidad mañana no quiere empezar a utilizar Q para mejorar para describir las aplicaciones pues no hay nada que hacer así de sencillo pero hay una apuesta fuerte por parte del autor en que esto puede mejorar Q es un lenguaje que también tiene que mejorar se sorprenderán si le digo que no tiene completamiento en el servidor todavía ¿por qué? pues a lo mejor porque no se ha usado tanto y Q me ha llamado la atención que en estos últimos 10 meses si ustedes revisen ha tenido mucha más actividad que en los años anteriores parece que se ha puesto también en manos a la obra con este movimiento ya que hay implementaciones reales de esto y después que esto surja pues también podemos tener tendremos operadores o extensiones de Kubernetes para ya cerrar el ciclo con GitOps el impacto en la industria pues esto de la estructura segura empezar desde cero con el estándar OSI pues a mí me parece genial y no me molesta que sea Q la verdad de hecho hay muchos memes de somos ingenieros y no es porque me moleste para nada pero lo que hemos hecho hasta ahora ha valido para llegar a donde estamos pero a lo mejor es un nuevo paso ¿qué retos tiene? pues yo lo veo realmente como Docker yo empecé con Docker casi desde sus inicios en su momento existía ya la tecnología de contenedores existía pero nadie lo había puesto de manera fácil al uso y yo creo que esto ha pasado igual y cuando Docker empezó también tuvo sus retos porque no existían los registros de almacenamiento pues hubo que cambiar muchas cosas en la industria y ahora parece que nadie entiende cómo pudimos vivir sin contenedores pues nada hay que empezar y hay que apoyar esto entonces es por lo menos mi criterio y me parece muy interesante me parece una apuesta muy interesante a nuestros entornos nativos además de la mano de alguien que realmente creo que si alguien tiene mucha experiencia trabajando con gestión y ciclos de aplicaciones es este señor que lleva mucho tiempo trabajando con Flux y me parece muy interesante esta apuesta así que sin más ahí les he dado toda la información ahora les toca a ustedes decidir si quieren intentar si no quieren intentar si les gusta o no pues ya cada uno a lo que tenga en sus sentimientos muchas gracias oye muy interesante gracias bueno una una nueva herramienta ¿no? voy a empezar por alguna más bien una bueno sí un comentario de Jorge Morales poco a ver tu reacción Timoni se parece mucho a CapControl de control de Cardell estaría bien buscar convergencia a una herramienta que solucione los problemas que todos parece que vemos en Help ¿no? en vez de fragmentar con proyectos nuevos el síndrome de Nottingham tendría hacer mucho daño a la industria a ver ¿qué te parece? me parece genial sí pero a lo mejor yo no yo no tengo en mente cómo funciona esta herramienta que que comenta a lo mejor en el creo que la comenta Víctor Farsic en su en su video así que te propongo ¿cómo se llama? Jorge ¿no? que comentó Jorge mira el video de Víctor a lo mejor ahí te ponen ejemplo de por qué porque aquí la base y es la clave de todo aquí es que vamos a cambiar a utilizar Q como el motor que está por detrás y eso pudiera ser lo que cambie realmente todas las demás herramientas y podamos unificarla con un solo generador de código para 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 las aplicaciones pero bueno me parece interesante lo que comenta hay otro me pasa el otro comentario de uno primero más bien un comentario una pregunta Cristian González dice muy bueno esa fuselda seguro que ahorra muchos dolores de cabeza y luego tienes Joan Sebastián que dice hola profesor tal como anda si son y Cristian también lo conozco son compañeros que son muy buenos en lo que hacen y realmente hemos intercambiado ideas de estas cosas y es interesante ver como hay una comunidad que mantiene vivos estos temas la verdad y luego hay un comentario más de Carlos que está aquí con nosotros en el panel me ha encantado bueno me ha encantado la presentación Manuel recuerdo hace un par de años que tuve que utilizar herramientas como Datri para comprobar los seres y recursos de los RepChats para validarlos antes de su aplicación Timony parece que resuelva eso ¿no? no exacto Timony o Timony hay otras cosas que no me ha dado tiempo comentar pero otro de los problemas que resuelve además de este de utilizar los esquemas porque se pueden importar los esquemas y tenemos esta escritura segura además Timony resuelve otra cosa que no tenemos en Helm y es que tiene una serie de tiene ciclos de cómo aplicar los recursos que automáticamente sabe que tiene que poner los RD después los deployments los services tiene una estructura de cómo establecer de prioridad a la hora de establecer los manifiestos que nos garantizan no tener que preocuparnos por estas cosas por eso ya viene eso en el core de Timony y es otra preocupación que nos quitamos que ahora tenemos esa preocupación así que por eso digo que es una herramienta muy joven pero que ha nacido con muy buenas cosas ya por defecto no quiero ver qué pase dentro de un año cuando esto coja más fuerza bueno sí quiero verlo la verdad es una expresión la verdad es que sí quiero verlo vale pues a ver si hay otras preguntas hablando de retos y quiero quiero comentar uno de los retos que tiene Timony es que no sé cómo vamos de tiempo uno de los retos que tiene Timony es por ejemplo incluir estos módulos en Artifacts que es como el hub principal donde en este momento ponemos todos los M-Charts pues hay un ticket abierto en Timony porque parece que hace falta ayuda a ver cómo se incluye esto y lo digo hay que ver también porque si hay alguien de la comunidad que conozca de esto pues como mismo se han incluido otros componentes tiene que haber un sitio donde se busquen estos módulos pues una primera variante puede ser utilizarlos de buscarlo en Artifacts y bueno parece que eso está todavía pendiente para que nosotros busquemos como mismo busquemos los Charts hay cosas a solucionar en la industria pero me parece tan buena la base que todos estos problemas que tenemos alrededor en la industria yo creo que son totalmente viables de resolver y después nuestro punto de partida será mejor es lo que lo que creo Vale muchas gracias voy a ver Mura pero si hay más preguntas parece que no pues yo creo otra vez lo digo después de cada charla va a estar ahora todo ha sido muy interesante siempre a mí me gusta ver cosas nuevas nuevas herramientas que ayudan a la comunidad así que yo lo voy a probar por lo menos así que muchas gracias y a ver si hacemos una vuelta en bici dentro de poco ¿no? Perfecto muchas gracias sí sí yo con la bici sin problema y la mejor forma la mejor forma de apoyar los que le interese sabemos de esta curva de los early adopters de los que siempre están motivados aunque no sea totalmente estable para producción pues es probarlo lo que has dicho es probarlo probarlo es nuestros ejemplos yo puse uno ahí que está en mi repositorio funciona bien y colaborar y compartir esta experiencia porque a lo mejor podemos sugerir más que incluir líneas de código en Timoney podemos sugerir nuestras experiencias esto que decía Jorge a lo mejor oye esto que ya tengo aquí ¿cómo lo ponemos? para tener un solo punto o acercarnos y no duplicar esfuerzos pero pero sí compartir esto si les parece interesante para apoyar esta herramienta que nos puede ayudar en un futuro Vale pues Manuel muchísimas gracias y voy a muy rápido si no hay más preguntas ¿no? ya está pues tomamos un descansito de creo que tenemos casi 10 minutos y nos vemos a las 7 y cuarto perfecto perfecto genial muchas gracias y a todos por estar en